No, no. No, no. No, no. Yo me metí ahí para compartirlo al guate. Y corre bien, no se traba. Pues ahorita ya empezó a agarrar bien. Es que te digo que hace rato le rompí la mesa, pero no sé si eso le dio. Bueno, pues ojalá que sí, nos vamos a empezar. Chicas, buenas tardes. Voy a cerrar la puerta, ¿eh? Buenas tardes, chiquitillas. ¿Cómo están? Bueno. No me quiero escuchar. Don Peter, ¿mi tableta? ¿Mi tableta te la llevaste? ¿Qué? Gracias. No me quiero escuchar pesimista, chicas, pero resulta que... Bueno, no les voy a dar detalle, pero no todo me ha salido bien hoy. Estoy, sigo con la cuestión de los teléfonos. Ya, este es enorme. Desde donde me están viendo, gracias, corazón. Desde donde me están viendo, ya es el teléfono normal. Ya don Pedro lo llevó con el técnico, le llevó el teléfono roto, le llevó el teléfono que no servía y pudo cambiarle las piezas y ya está bien. Díganme cómo se ve. Díganme, compártanme cómo se oye. Porque eso es lo más importante y ya de ahí ahorita le sigo contando. A ver, dice por aquí, Sonia Contreras, saluditos. Hola. Gracias, chicas. Somos 22 personitas hasta el momento. Vamos a ver si vamos avanzando cada vez más. Díganme cómo se ve. Díganme, compártanme cómo se ve. Bueno, yo aquí oigo muy bien. ¿Cómo le hizo? Un secreto de la tecnología. Vamos con el video. Y seguiremos esperando a que... Pues eso... A que se termine de... Pues es que eso no sé qué quieres restaurar. Bueno, si tengas conversaciones importantes. Sí, todo. Ay. Entonces déjalo. Bueno. Listo, chicos. Perdón. A ver. Vamos. Les cuento rapidísimo y empiezo, chicas. Denme dos minutos para contarles. Hola, Lupita Juárez. ¿Cómo estás? Ay, ya me brinqué el video. Miren mis pelos. Qué barbaridad. Qué oso. Peluchón. Dios, janto. Jennifer. Juanita Pérez Osa. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pati Reyes? Bienvenida. Gloria Lemus. Yo oigo bien. Es que saben qué, chicas. Este es el teléfono bueno. Mi voz no se oye desfasada. ¿Se oye desfasada? Espero que no, chicas. Bueno. Titi Rosa. Buenas tardes. Compartido. Ya no pude leer más, chicas. Juanita Pérez. Mario Valle. ¿Cómo están, chicas? Bueno. Resulta, chicas, que ayer Lulumi no me trajo su teléfono. ¿Se acuerdan? Bueno. Este es su teléfono. Este es su teléfono, chicas. Es un teléfono nuevo. ¿Y por qué digo nuevo, chicas? Porque a ella le hicieron ese regalo. Entonces, ella me dijo, mamá, ya el tuyo está más lleno. Usted tiene más memoria. Si quieres, yo me quedo como respaldo el tuyo. El que tienes, el normal. Este, mi teléfono normal, chicas, que no tiene ningún problema más que la memoria, que es muy, muy vasta a comparación de este. Y entonces, como Lulú realmente no lo está usando, ven que me lo trajo ayer. Aquí, la cosa es esta, chicas. Que ahí voy yo de obediente. Chiquita, todavía en su voz el video. Y bueno, ustedes saben que para pasar y portar los datos que tienes en un teléfono a otro, es un mega rollo, chicas. Sin embargo, como yo tenía el cable, se me hizo fácil empezar, pasar el cable, chicas, y soy un desastre. No podía bajar el editor. No tiene la misma, el mismo Android. Entonces, no bajaba el mismo editor. Bajaba uno más moderno, que yo no sé usar. No podía editarle sus moldes, chicas. No podía entrar. No les miento. Estoy levantada desde las 8 de la mañana con el chingado. Teléfono. Gracias a Dios, llegó Carlos, chicas. Salió a trabajar y dice, no hay nada. Se salió como dos horas y solamente un viaje le mandaron. ¿Cómo se lo hubiera en Wanda? ¿Tú cómo estás, Rocío Ríos? Es que este teléfono en el que ustedes me ven, chicas, es mi teléfono, el de batalla, el de grabar. Entonces, tiene su historia también, muchas ya se la saben. Pero bueno, chicas, yo por, pues sí, por tener una pieza, un teléfono diferente, chicas, yo le tomé la palabra a la luz y dije, ah, pues paso todo. Me costó un trabajo pasarlo, chicas. No me configuré bien las cosas. Está lento, muy lento. Dice Carlos que ustedes están mejor. Y para acabarla, hace un rato nos dimos cuenta que no, que no estaba. A ver. Déjenme buscar así rápido. No, ahorita ya, chicas, porque Carlos le aumentó la memoria, pero hace ratito se me trabó. A ver. Miren, está lento para encontrar un contacto. Entonces, para mandarles los moldes, chicas, se tardó. Se tardó, chicas. Miren, fíjense. Quiero mandar los moldes y se tarda. Yo sé que para ustedes van a decir, eso no es nada, pero sí, chicas. Miren, miren, y ahí ya se quedó. Y sí los va a mandar, pero. A ver. Ya está funcionando mejor, la verdad es que sí. Pero. Miren, bueno. Ahí va, chicas. Nosotros creemos que está lento porque está. Ay, no. Porque está restaurando archivos, miren, ahí se ve hasta arriba. Esperemos que sea eso, chicas, porque si no. Digo, lo deben hacer regresarle el teléfono a Lulú, chicas, porque no hay. Eso no es problema, no costó dinero, no es. Se supone que no hay problema. Y les voy a decir también por qué Lulú me iba a cambiar ese teléfono. Porque este teléfono que ya tiene, ya suenan. Este teléfono que ya tiene nuevo guardado, chicas. Además, es contra golpes, lo puedes azotar en el piso, lo puedes meter en agua y no le pasa nada. Entonces, sabiendo ella las manos de estómago que yo tengo, por eso me dijo, lo cambiamos. Porque ella tiene, o sea, prácticamente ya tenía dos nuevos, chicas. Para acabarla. Y entonces me dijo, pues te lo cambio para que ya no lo vayas a romper. Y bueno, a todas las chicas ya les mandé esa muñeca, chicas, el molde. Ya también tienen, las que pagaron esta ola, chicas, ya también deben de tener a esta otra muñeca. ¿Sale? Y también la de la Vera Cruzana. Vamos a empezar, chicas. Todo bien, gracias Alma. Rocío, wow, me se ve muy bien. Con ese celular, no sé, gracias. Chiquitilla Wanda. Isabel García, Gileón. Gile, ¿te llegaron los moldes, Gile? Giles Green, Marta Solís. Me hizo nuevo con ustedes, sigo desde el año pasado, me encanta su trabajo. Muchas gracias, Marta, eres bienvenida por aquí. María Guadalupe, Ciordia Martínez. Desde Mexicali, hola, ya llegó su tía Miss. Ya, chicas, pero con mi desmadre que traigo, chicas, mírenme, mírenme. Y no podía dejar de dar la clase porque hemos dado solamente de a unas chicas. Entonces le dije a mi hermana, mira, vela a recoger a la terminal, la va a llevar a trabajar con ella. Y en la tarde que lleguen a su casa, tarde o noche, yo voy para que cenemos juntas. Pero pues mírenme. Bueno, ni hice de comer, con eso les dije todo. María Guadalupe, Soria, Chelis, así es. Bueno, hoy, chicas, vamos a empezar con la parte del aula de los papás, ¿ok? ¿Quién quiere hacer a papás, chicas? Y a mí, pues, lo que más se me ocurre, porque siento que fue muy funcional la parte que fue muy vendible, chicas, hacer otros cuatro oficios que no tengamos en Fofupluma. Y entre ellos está un montacarga que no más de, bueno, sí más de dos, tres, cuatro, cinco veces me lo han pedido, chicas. Y creo que es un buen momento para hacerlo. Entonces, díganme ustedes si están de acuerdo, chicas. Voy a respirar profundo porque ya el teléfono ya va mejor, chicas. Pero si esto no funciona, ¿saben qué me presiona? No regresarle el teléfono a Lulú, eso no me presiona. Me presiona que voy a tener que volver a exportar todos los datos. Me costó mucho trabajo. Y voy a tener que volver a configurar el WhatsApp y voy a, entonces, entonces, miren, ya. ¡Socorro! Buenas tardes, llegando y compartiendo. Muchas gracias. Lore Diosdado. Lore, no te había visto por aquí, Lore. Desde Irapoto, Guanajuato. Gracias. Y, bueno, ¿qué les han parecido las muñecas regionales, chicas? Llevamos tres y estamos a tres de terminar porque esta aula solo trae seis. Así que la que quiera aprovechar, chicas, y pagar preventas anteriores o preventas actuales puede hacerlo durante la clase. Y les respeto los precios de preventa anteriores. Les respeto las fofoplumas que están 35 fofoplumas por 200 pesos, chicas. Les respeto cualquier aula anterior que quieran a precio de preventa siempre y cuando paguen durante la clase. ¿Está bien? Y, bueno, me voy a traer, chicas, y yo creo que lo primero que vamos a hacer, ¿qué es? Pues, el montacarga. El montacarga para que después podamos parar ahí a papá y hacerlo una plumita, ¿sale? Llegando y compartiendo, ¿sale? Entonces, bueno, yo sí les voy a decir algo y les voy a ser completamente, pero completamente honestas, chicas. Este montacarguista que voy a hacer, miren, este es el teléfono, viejito. Este montacarguista que voy a hacer, yo lo vi en el Google. Vale, sí, se los voy a decir, lo voy a hacer a mi modo, pero no es algo que yo me esté inventando. O sea, le voy a hacer el muñeco a mi modo, voy a hacer el montacarguista a mi modo, chicas, pero es algo que vi en la web. Ahorita vamos a ver si aquí tiene de quién es, para que le hagamos mención, claro que sí. Ay, chihuahuas. Ay, chihuahuas. Chihuahuas. Y vamos a ponerle aquí, fofucho montacarga. Y por qué fofucho, chicas, porque no lo encontré en otra modalidad, miren, no me dio, no me dio. Y bueno, aquí me aparece, chicas, y me dice que es un fofucho de, no sé, chicas, no trae, no trae este, de esta de agua. Miren. Aquí hay uno, no. Miren, es este, pero no dice de quién es, chicas. Si alguien lo reconoce, para que me digan el nombre de la maestra y lo podamos mencionar aquí, eso estaría genial. Pero como pueden ver, eso es lo que yo voy a hacer, es un montacarga, no lleva asiento, chicas, ahí va parado el muñequito. Y díganme si les gusta, para proseguir con él, chicas. ¿Qué tal que ni les gusta? ¿Qué tal que ni les gusta? A ver, miren, ahí está. Sí, de casualidad, ¿verdad? Es un electromecánico. Mándame una foto de un electromecánico chiquitilla, para ver si podemos adaptarnos. Este, a ver, si les gusta ese, chicas, empezamos. A ver, me gustaría que me comentaran. Si, sí les gusta que hagamos así, al montacarga, a mí se me hace muy padre, muy sencillo y muy bonito. A ver, díganme ustedes, sí, de casualidad, sí. ¡Holi, holi! ¿Cómo están? Voy a traer un bloque de unicel, chicas. ¿Sale? Voy a traer un bloque de unicel. Y les comparto que yo compré este bloque, estos bloques, en Fantasías Miguel. Estos, miren. Estos bloquecitos. Se los voy a mostrar, para que vean cómo vienen. No veo comentarios, chicas, que me digan si están de acuerdo, que hagamos a la fofo pluma de montacargas o no. Dice Cecilia. Saludos, soy su vecina de Tlisco. Hola, corazón, ¿cómo estás? Bendito Dios, chicas, bendito Dios. Vamos a ver. Bueno, sí está rápido, ya vi que sí. A ver, Yolanda, ahí está. Ahí está y gracias. Eso es lo que a mí me gusta, chicas. Que si estoy haciendo yo las cosas mal, ustedes me ayuden un poquito. Yolanda, mira, ni siquiera se había apuntado. Wendy, ¿qué va a hacer, mis? ¿Qué les estoy diciendo? Que una fofo pluma con montacargas, pero nadie me contesta. La página de quien lo elabora es fofucheando con Yaya Art. Ahí está, chicas, es algo que yo me voy a inspirar, no lo voy a hacer igual, pero me voy a inspirar en este, que es un fofucho montacarga hecho por Yaya Art. Eso es lo que me están comentando aquí, chicas, hecho por Yaya Art, pero vamos a hacer fofu pluma, chicas. ¿Sale? Nada más que no le haríamos el techito, oigan. No le haríamos, o tiene que ir con techito, chicas, sino para cambiar de proyecto. Y muchas gracias, chiquita brava. Gracias, Yolanda. Sí, Cinti, el montacargas. Algo de autobús o combi. No, Mariana, pero tenemos el aula del... 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 A ver. Miren, chicas. Mariana dice... Qué padres y mis gracias. Te le quedemos hoy. Buenas tardes. Híjole, chicas, no es por menospreciar a las que me acaban de comentar, pero no. Pues no todas me comentaron y se me hace que estoy haciendo un... una locura. ¿Por qué? Porque como nunca lo he hecho... ¿Qué les parece si... si cambiamos y hacemos un fofucho pescador, que no lo hemos hecho? Hacemos un fofucho pescador, chicas, y mañana hacemos este. Ah, chiquita, este no es nuevo, ¿eh? No, no, no me critiquen las... las curvas, demasiado curvas, chicas, pero este es un... este es un este, vestido, chicas, que... me compro... estos los venden en la horrera bien baratos, pero ya tengo como... como dos años con él, para escotinaco, pero... pero eso es lo que hay. Bueno, voy a acargar, chicas, aquí esto, bueno, voy a aprender. Y me las traigo para acá, chicas. ¿Les parece si hacemos hoy al pescador y mañana, o en otra clase, hacemos el de montacargas, chicas, para poderlo planear bien? Sí, pero sí que, mana, sí que, Gloria López, lo que usted quiera, perdón, chicas. Bueno, vamos a hacer el pescador y vamos a buscar aquí mismo, justamente, un pescador. A ver. Pescador, muñeco animado. Vamos a ver. Miren, algo así, algo así busco para inspirarme. Vamos a hacer un pescador, ya lo vi con su pantalón, chicas. Ya lo vi muy puesto aquí, miren. Así que, vamos a estar haciendo un pescador, ahora sí que con su pescado, miren. ¿Qué les parece algo así? Algo así. Miren este que trae overol, este, nunca hemos hecho un overol así. ¿Qué les parece este pescador? Si les gusta, díganme, si me gusta el pescador, lo que usted quiera, gracias, chicas. ¿Saben qué? Gracias porque son ustedes muy comprensivas conmigo y yo. ¡Soy un desastre! Vámonos a hacer el pescador, chicas, entonces me voy a traer todo para hacer el cuerpo. Y vámonos, arrancamos en este instante. Pega pegamento. Este, Fomi, color carne, ¿dónde quedaste? Acá estás. Acá estás. Fomi, color carne, chicas. ¿Listo? Ahora, ahora bien, ahora bien, estoy buscando los moldes, chicas, porque son los de la foco pluma. Ándenes. ¡Qué bonito suena, qué bonito suena! Ese teléfono. Ese teléfono. Aquí están. No es cierto, estos son los de 30 centímetros. ¿Qué voy a hacer? Chicas, ¿qué se siente? Cuéntenme. Cuéntenme ustedes a mí, chicas, ¿qué se siente tener una maestra que vive en otro planeta? Cuéntenme, por favor, porque de verdad, yo ya no sé qué voy a hacer conmigo y con tantos desastres que hago. Miren, estoy por hacer la foco pluma y no encuentro los moldes de la foco pluma, chicas. ¿Y dónde están? A ver ahora qué hacemos. A ver ahora qué hacemos. Es chistoso, chicas, porque lo tengo, se supone que aparte, se supone, ¿eh? Que conmigo ya nada se supone. Voy a empezar trayendo la pluma, chicas, yo ahorita lo resuelvo. Creo que aquí están. No. Voy a empezar trayendo mi plumita. Sale, porque necesitamos tener a fuerzas a la mano la pluma, chicas. Ah, ya sé dónde están. Ya sé. Yo los puse en un topercito aparte. Miren, pierna grande, pierna chica y cuerpo. Ahí están mis moldes, chicas. Yo lo sabía, pero soy un desastre, como les digo. Bueno, esto es feo, chicas, porque cuánto tiempo llevamos conectadas y apenas voy a arrancar. Y bueno, vamos a cortar, chicas, todo así. Respiremos. ¿Qué se siente ser una maestra de otro planeta? Súper, porque con cada cosa nos aleja los días. Gracias. Hola, señorita Carlita, ¿cómo están? Maestra y compañeras, estoy en el infierno vivo Tabasco. ¿A cuántos grados estamos por allá, Carmita, ahorita? ¿A cuántos grados? Porque yo te voy a decir algo. No les quiero mentir, chicas. Es la primera noche, anoche, que dormí con el ventilador puesto y les digo una cosa. Pensé que una cosa tan pequeña y tan un poco insignificante como ese ventilador no nos iba a ayudar, chicas. Y la verdad es que sí. Solamente lo apagué, chicas, y en la madrugada empecé a sudar. Ahí está la pierna, chicas. A sudar, a sudar, a sudar. Y me tuve que parar a bañar, chicas. Y digo, Pedro, no me lo apagues. No me lo apagues porque me estoy ahogando. Listo, tenemos por aquí cuerpecito, pierna grande, pierna chicas, y vámonos. Ahorita la bajo, corazón. Vámonos. Ya le tengo miedo. Ya le tengo miedo al teléfono que se me caiga. Trece grados, dice Pablo. ¿De dónde eres, Pablo? ¿De dónde eres? Porque trece grados está chido, ¿no? O está muy frío. Ahí está. Mira, tenemos pierna grande, chicas, que es el cuadro que yo les dejo marcado más grande, el rectángulo más grande. Y el otro es prácticamente lo mismo, pero más corto, miren. ¿Sale? Tomamos la pluma. Ahí, Dios, estamos. Ah, no sé cómo, pero me siento de la ching... Creo que en los 50 grados. ¿En serio? ¿En serio, calmita? Bueno, ahí está. Vamos a traer nuestro pegamento instantáneo. Vamos a ver si tiene pegamento, porque ven que soy... Soy un desastre. Empiezo poniendo mi plumita, chicas. Como pueden ver, la plumita es más grande, es más, este... Chico el molde, y la plumita tiene que salir por acá y por acá. Vamos a enrollar. Lo vamos a hacer de una manera muy despacito en España. Dice, es frío, pero rico. Ah, bueno. No. Y una vez que haya dado la primera vuelta este foamy, y que el foamy tope con el foamy, chicas, es cuando vamos a meter una línea de pegamento. No lo hagan antes, chicas, porque nosotros no queremos pegar la pluma. Lo único que queremos es dejar el tubito y que esto funcione así, miren. Yo cierro la pierna. ¿Ale, vale? Y si mi pluma entra y sale sin problema, quiere decir que esto está bien hecho. Elvis, ¿cómo estás, Elvis? Ahí está. Y ahora vamos a tomar un palito, chicas. Un palito de esos de bandera. Yo tengo estos que son literal así los pido, palito de bandera. Palito de bandera, chicas. Miren, ya está. Le corté un pedazo. Ahí está. Les digo que Carlos es mi arreglador, chicas. Él arregla todos mis problemas. Hablando de tecnología. Ahí está, miren. Ponemos por aquí y enrollamos. Puse un poquito más de la mitad, nada más, chicas. O a la mitad, si quieren. Ay, Pablo, muchísimas gracias. Miren que siempre vivo con una locura. Y yo siempre digo, mañana va a ser un buen día. Y planeo, chicos, me voy a parar a tal hora. Ahora vamos a ver si están del mismo grosor. Si lo están, miren. Y yo, chicos, planeo mi día muy mona. Y resulta, chicos, que nada de lo que yo planeo me sale bien. Así que espero que a partir de hoy se me quite eso y vámonos. Listo para ir al cielo sin pasar por revisión, aduana. Buenas noches desde España. Hola, Pili Cortés. ¿Cómo estás? Cortamos y dejamos por aquí solamente, chicas, un centímetro de palito. Recordemos que el palito está de aquí a acá. Por lo tanto, esta parte está hueca. ¿Sale? Entonces, ¿qué voy a hacer, chicas? Dejar, ver la parte de hacia atrás. Y por enfrente, chicas, hacer un corte diagonal profundo como esto. Ahora vamos a tomar la otra pierna. Yo le voy a quitar la pluma, chicas, porque no quiero que le caiga pegamento. Vamos a emparejar aquí nuestras dos piernitas. ¿Sale? Y yo voy a poner pegamento aquí para hacer esto y que peguen. Pero para eso tenemos que ver que estén parejitas de abajo. Y voy a emparejar mi corte, miren, porque se enrolló como sus patas. Ahí está. ¡Listos! Ahí está. Vámonos a ponerle pegamento. Y de todas maneras, yo le voy a estar ayudando también con un poquitillo de silicón. ¿Ok? Yo siempre digo, y yo creo que eso me pasa por andar. Dice y dice, chicas, me pasa una cosa y se me sigue otra. Y ahorita con todos los teléfonos tuve un problema, ya. Ya decía, yo qué voy a hacer. Y les voy a contar algo rápido, chicas. ¿Se acuerdan que les dije? Se me rompió el teléfono y se me rompió aquí en vivo, chicas. Y no voy a tener dinero para arreglarlo. Les voy a decir algo. Yo tenía un teléfono del mismo modelo, pero descompuesto. Don Pedro me dijo, muy inteligente, porque a mí no se me hubiera ocurrido. Ahí está. ¿Sale? Este es el cuerpo, chicas. Lo voy a poner aquí con pegamento. Y una vez que pegue, rodeo para cerrar por atrás. ¿Sale? Y entonces, chicas, Don Pedro me dijo, no, pues ahí está el otro teléfono y es del mismo teléfono. Nada más que le cambien lo que se rompió. Y le dije, pues bueno. Entonces, le dije hoy a que tenía el de Lulu. Pues ahorita que tengo este, llévalo, cotízalo. Si sale muy caro, pues no. Pero si sale barato, pues que te lo arreglen de una vez. Adivinen, chicas, cuánto costó arreglar el teléfono. Claro, el señor no puso refacciones. Solamente le quitó la pieza a uno y se lo pasó a otro. ¿Cuánto creen que me cobro, chicas? Claro, Don Pedro se estuvo ahí hasta que me lo trajo. Ahí está pegadito y ahora pegamos de este lado para que nuestro cuerpecito nos quede así. ¿Sale? ¿Cuánto creen, chicas, que me cobraron? Yo considero que barato. Porque finalmente nosotros no sabemos hacer lo que el señor hizo. Ahí está. Las gracias. Ay, tú, no manches. No, no, pues si también el señor trabaja para vivir. Cien pesos, dice Irma Fuentes. Pues miren, no me voy más lejos. Cien pesos nos cobró. Y obviamente, ya cuando llega Don Pedro, yo le hablaba. ¿Qué pasó? ¿Cuánto te va a cobrar? Y me dice, todavía no me dice, lo está revisando. Aquí están. Ahí está, miren. Ya está parejito. ¿De acuerdo? Lo voy a reservar aquí y voy a hacer los zapatitos, chicas, que van a ser unas botitas. ¿Qué te los dejo? Café, sí, mi amor, gracias. Que van a ser unas botitas cafés. Vamos a ver. ¿Dónde tomen la captura? Mira. Miren la bota cafés. Como chocolatito, ¿no? Sí, ustedes creen que bien padre. Bien padre, oigan. Esto yo no sé por qué se tarda tanto. Restaurando archivos, restaurando archivos. Ya va mejor el teléfono. Te quería avisar, pero ya le puso Carlos el sonido. Nada más que está muy lento, muy lento, muy lento. Pero a ver, ahorita que termine de sincronizarse. Listo. Vámonos a traer, chicas, ese color cafecito que les digo. Pueden usar ustedes café oscuro o como en este caso, este que es un café chocolate, chicas. Y vamos a estar usando también el color café normal para las plantillas y las agujetas. ¿De acuerdo? Miren estos dos colores. Le van perfecto. Ay, suena bien chido. Ay, gracias, América. Muchas gracias, señalita. Muy bien. América nos mandó la foto de un pesquero, chicas. Así que ahorita vamos a tomar ideas también de ahí. Voy a traer, chicas, bolita del cero y del doble cero para hacer mis botitas. ¿Sale? Miren. No, no es cero y doble cero. Es doble cero y uno, chicas. Es doble cero y uno. Aquí está la del doble cero. La vamos a hacer gordita, chicas. Dos bolitas del doble cero. Hola. Nana Garduño, ¿cómo estás? Betty Gutiérrez. Hello. Y dos bolitas del uno. ¿Sale? ¿Qué voy a hacer, chicas? Voy a tomar la bolita, cualquiera de las cuatro, y le voy a marcar la parte media, chicas. Generalmente cuando yo voy a hacer un zapatito corto a la mitad de la bola. Hoy no, chicas. Hoy vamos a cortar un poquito más adelante para que estas botitas queden altitas. Quiero que vean cuánto le quedó ahí. ¿Sale? Don Peter. Ahí está la otra bolita. Por acá la otra. ¿Me puede hacer un favor grande? ¿Qué pasó? Y con si se me limpia mis dientes. ¿Por qué no habiendo pura sombra, oiga? Ahí está. Y a cada una le vamos a cortar una parte plana para poderlas unir entre sí. Rosario María Sánchez, ¿cómo estás? A ver, recuérdenme la promoción de esta aula, chicas. Recuérdenme la promoción de esta aula porque a mí se me olvida. Estoy como con los niños. A ver. Recuérdenme, les pongo una estrellita. Un piecito, chicas. Y miren, gordito, altito. Y el otro por acá. Ahí está. Las vamos a dejar secar mientras voy a traer la tablita que vamos a ponerle. Este. ¿Qué hace? Voy a hacer. El primer proyecto de papá iba a ser una fofupluma. No es de las fofuplumas. Es de los de papá. De un pescador. Porque yo he visto que funcionaron muy bien para la venta. Las fofuchas, este, plumas para los papás. ¿Sale? Entonces voy a hacer un pescador. Aguántenme. Gracias, don Peter. Ay, otro rollo. Y estoy haciendo las botitas por aquí. ¿Sale? Voy a traerme la tablita, chicas, en la que voy a estar trabajando. Por aquí. Yo creo que a papá también le vamos a hacer un reloj despertador. Oigan. ¿A quién le gustaría un reloj despertador? Como los que usamos para la vaquita y eso. Pero en algo para hombres. Voy a buscar ideas. No me acuerdo mis cien pesos el aula. Muy bien, chicas. Cien pesos el aula y trae cuatro proyectos de maestros que ya elaboramos. Ya los tenemos hechos. Este, quien quiera, pídame fotos y se las mando. Y cuatro proyectos para maestros, chicos. Miren. Vamos a quitar de estas porque estas no son de esta obra. Les voy a enseñar, chicas, uno de los proyectos de maestros. Y justamente fue este. Que es la cajita con la maestra. También hicimos un organizador, chicas. Hicimos dos organizadores. Uno para maestro y uno para maestra. ¿Vale? Pueden ver que lo estoy, lo estoy localizando. Ya lo vi. Ya lo vi. Uno para maestro y uno para maestra. Y aquí tenemos el de maestra, chicas. El de maestro ya se vendió. Ahí está. Segundo proyecto, chicas. El tercer proyecto fue el del maestro. Pero ya se vendió. Como les digo, ahorita ese ya se vendió. Así que se los voy a enseñar en foto. Se los voy a enseñar en foto. Te la voy a mandar a esta América para que se las pueda yo mostrar más fácil. Miren. Es. Este es el proyecto. Y el de la taza también que ya se fue. Intenté armar otra, pero ya no puede por los dos. Miren, ahí está. Este fue el de maestro, chicas. Ahí está. Va en estos moldes. Y el de los maestros fue plumas, chicas. De adorno con dulces y taza aquí. Hicimos la taza. Bueno, hicimos el adorno de la taza. Les hicimos plumita de maestro y maestra que van en una sola, en un solo molde. Para que ustedes puedan organizarlo así. O de lo contrario, vender las puras plumitas. ¿Sale? ¿De acuerdo? Ahí está mi tapita, chicas. Mi basecita. ¿En cuánto salen las aulas? Están las aulas pasadas en 100 pesos, chicos. Durante las clases, yo les respeto. Aulas pasadas en 100 pesos. Que es su precio original. La única que cambia de precio, chicas. Las únicas dos. Son la de, este... Velas, chicas. 35 fofubelas por un único pago de 200 pesos. O... Las de fofuplumas, chicas. 35 fofuplumas por 200 pesos. Sí, ya lo vi, corazón. Muchas gracias. Bien, les voy a enseñar el pescador de América Barca. Obviamente, ella lo hizo diferente. Pero dice ella que también es fofupluma. Así que vamos a andar muy inspiradas. Oigan, muy inspiradas. Muchas gracias a mí. Lupita, ¿cómo que cómo ponen los muñequitos en el pastel? No sabía que eran para el pastel. Pensé que se los ibas a regalar a ellos. Pero yo lo que te aconsejo es que le pongas... Pongas un pedacito de inicela abajo. Para que los puedas parar en el pastel. Y ya después los quites y se los desdigo. Esa es mi idea, la verdad. Ahí está. Bueno, tenemos la base, chicas. Vamos a empezar a forrar los zapatitos o las botitas, chicas. Y para eso, vamos a estar usando... Yo en mi caso, este color chocolate. Yo creo que voy a usar este. Este color chocolate. La voy a quitar la etiqueta, miren. Solamente la voy a quitar. Ay, se me va a atrasar aquí esta. Solamente la voy a llevar al calor. Cuento. Uno, dos, tres segundos, chicas. Y miren. La etiqueta sale sin lastimar. Miren, los moldes de las fofuchas de trajes tradicionales son como están a cien, chicas. A cien ya llevamos tres, nos faltan tres. Cien pesos, chicas, sí. Vamos a termoformar, chicas. Me voy a traer un fresquito para ayudarme a termoformar por aquí. Hola, Lupita Ramírez, ¿cómo estás? Te digo que pensé que era un regalo para ellos, chiquitillas. No sabía que eran para el pastel. Y les puse en madera, si no los hubiera puesto en unicel. Pero yo creo que no hay ningún problema porque la puedes limpiar. Yo te voy a decir algo, aprovechando que estás aquí, te puedo explicar bien, Lupita. Mira, si yo fuera tú, compraba un pedacito de papel contact, de ese papel transparente. Y escucha bien, ¿eh? Se lo... Ves que le quitas una película al papel contact, la película blanca. Yo tomaría mi tablita, bueno, mi muñeco. Le pegaría aquí papel contact para que de este lado quede plastificada. Los uso para el pastel y cuando termine, le quitas el papel contact y ya la tablita te queda limpia. Esa es mi idea. ¿Cómo ves, Lupita? ¿Qué opinas? Ahí está otro fomecito de calor. Y pegamento por aquí. Chicas, soy una mujer muy, 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 muy desesperada. Cuando algo no me funciona, estoy que quiero aventar todo. Me enojo. No como. Casi no duermo. Pensando en la solución, chicas. Y tratando, además. No crean que nada más estoy pensando. Pero también tratando de darle solución sin molestar a nadie. Pero siempre termino molestando a todos. Hace rato Lulú vino a instalarme el WhatsApp. Ahorita Carlos me ayudó con los tonos. Ay, no, chicas. Soy un desastre. Ahí está, miren. Bien forradita. Una gotita. Ahora la otra. Sandra Pérez. Saludos llegando tarde. No te preocupes. No te preocupes que esta señora que parece una perica. Empezó hablando mucho. Entonces, no ha avanzado gran cosa. Con este pedacito que nos queda, vamos a sacar las dos lengüetas. ¿Sale? Y cuéntenme, chicas. En lo personal, díganme. ¿Qué les está pareciendo el aula de trajes típicos? Otra idea. Que le regale un pastel con el muñequito para cada invitado. No, es para los chambelanes. Pero sí, oye. Pero mira. Sí, sí son para ellos. Pero primero los pongo en el pastel y después se los llevan muy bien. Haz lo que te digo, Lupita. Cómprate. Ay. Cómprate un pedacito. Ya ven mi ceguera. Un pedacito de papel contact. Incluso lo puedes hacer con el de tu niña. Ahí está. Listo. Muy buena idea. Es que ya yo lo he hecho. Yo lo he entregado así. Y ahora vamos a cortar el contorno de estas botitas. Ok. Vamos. Y saben que el pobrecito de Don Pedro viene y me ve y me dice. ¿Ya pudiste? Y yo. No. Y luego vuelve a venir. Ahora sí ya pudiste, mi amor. Y yo. No. Y vuelve a venir. Híjole. Todavía no puedes. Y entonces vuelve a ir. La chinga. Que todavía no puedo. Y dicen. Qué grosera eres. Todavía que estoy preocupado por ti. Buenas tardes, Miriam Salguero. ¿Cómo estamos? Vamos. Tres ojitos, chicas. Y miren. Yo con esta herramienta. Y se las recomiendo mucho. Se llama sacavocados. Yo lo compré en una trapalería de trupe, chicas. Y con esto cortan los dos. Al mismo tiempo. Y sirve que quedan. Pues en el mismo lugar. ¿Sí o no? Jaura Rivera sí, chicas. Pobrecitos de Don Pedro. Dice. Estoy encantada con los modelos regionales. Ojalá haya muchas clases. Con todos los estados. Claro. Claro, chicas. Claro que eso va a depender mucho. Si les soy honesta, chicas. De ustedes. Porque si ustedes compran. Que lo han hecho, ¿eh? No es este. No es ninguna presión ni nada. Pero pues yo me sigo haciendo regionales, chicas. Sí, Carmita. Ahora sí fui mala. Pero es que les digo. No les ha pasado que cuando. Están bien desesperadas. Y les están preguntando. Dan ganas de aventar todo. Por ahí. Pero sí, chicas. Y Don Pedro. Mientras. Me fue a conseguir. Este. Les voy a decir a dónde lo mandé. Hace rato. Bueno. Estaba yo esperando un dinero. Para mandarlo a pagar a. A este Auxo. Mi gas, chicas. Porque me dice la. Me mandaron un mensaje. Que si no lo pago. Me lo van a cortar. Así que. Pongan chonguitos. Para que no me lo corte. ¿Vale? Porque el problema. El que lo corten. Es que. Aparte de que se tardan en venir a reconectar. Pues la reconexión cuesta. Oigan. Entonces no conviene. No conviene atrasarse. Ahí está mi molde de mi. De mi tenis, chicas. Vuelta de mi bota. Y lo que voy a hacer es tomar mi silicón. Y poner. Toda la parte de abajo. Miren. Ahí está. Y vamos. Acomodar por acá. ¿Cómo ves, carnita? A la doña grosera. Y te da yendo y me dice. ¿Ya quieres comer? Ya calenté la comida. Y le digo. ¿Qué vamos a comer? ¿Ya cociné? Y me dice. No. Dice. Ahí hay pescadito de ayer. Y hay este. Chuletas con coca. Porque yo hice chuletas con coca. Pero no se rían de mi, chicas. Pero lo hice con coca. Con coca sin azúcar. Ahí está. Miren. Que traten de que las pestañas queden. Bien alineaditas. Así es. Yo en estos momentos. Pero lo mío es por estrés. Porque mi papá ya está muy malito. Y al verlo sufrir tanto. También yo. No. Chiquitilla. Eso es bueno. Eso no lo puedes evitar. Lo único que yo te voy a pedir que evites. Es que tu papá lo note. Dale a tu papá. Mira. Ahorita tienes a tu papá. Malito. 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 Pero ahí está. Aprovecha este tiempo. Para decirle a tu papá. Qué tan importante es. Fue. Y será siempre para ti. Este. Hazle sentir que todo está bien. Que todo. Que todo está bien. Que todo marcha bien. Y que a donde vaya. Tiene que irse con la paz. Pero a flor de piel. Hazle sentir todo eso. Este. Para que él se vaya a gusto. De todas maneras. Yo te voy a decir algo amiga. Todos vamos para allá. Claro que te lo digo. Porque yo no lo estoy pasando. Pero al final de cuentas. Pues. No hay nadie que se salve. Díganme quién por ahí. Sabe si alguien conocido es inmortal. Ya está agonizando. Dice. Aprovecha amiga. Si tienes 10 minutos. 15, 20, 20, 2 horas. Un día o dos. Ve. Aprovecha. No te despegues de él. Y hazlo sentir. Que todo va a estar bien. Aunque te estés deshaciendo por dentro. Hazle saber que todo va a estar bien. Para que él pueda partir a gusto. Mucho chiquito. Así es. Bueno. Vamos. Yo no le voy a poner tapita. Chicas. Porque lo voy a pegar aquí. ¿Sale? Pero. Si tú no le vas a poner una base. Ponle tapita. Y. Y. Bueno. Este. Sin lugar a dudas. Este. Amiga Soria. Pues te abrazo desde aquí. A la distancia. Yo sé que no sabe igual. Pero tienes todo mi apoyo. Y. Cuenta con mi oración. Para que tu papá. De verdad descanse. De verdad descanse. Porque. Pues no estamos en sus zapatos. ¿Verdad? No estamos en sus zapatos. Entonces. Este. Es muy fácil estar del otro lado. Pero. También. Pues también esos momentos. Han de ser difíciles para ellos. ¿No? Hay que tratar de hacerles. La despedida. Linda. Si se puede. Pídele a Dios que la lleve. Juntos. Es correcto. María. Saludos a las compañeras y compañeros. Gracias chicas. Oh. Es que saben que. Chicas. Yo he vivido una muerte. Tan cercana. Como en la cama de la. En la cama de ella. Que fue de mi mamá. Este. Y nos agarró tan desprevenidas. Pero de verdad. Chicas. Créanme que el hubiera. Ya no existe. Pero si yo. Hubiera sabido. Como dices tú ahorita. Que ella ya estaba agonizando. Chiquitilla. No sabes todo lo que yo le hubiera hecho sentir. Eso mis. De hecho. No me despego para nada de él. Ya lleva semana y media. Sí. Pues. Ya le pedí perdón. Ya hablé con él. Diciéndole que se vaya tranquilo. Porque yo soy la más chica. Qué buena amiga. Y si hay alguna de tus hermanas o hermanos. Que no estén. Por rebeldía. Por no sé. Digo. Es un ejemplo. Habla por ellos. Y hazlo sentir. Que todo. Repito. Que todo va a estar bien. Digo. Yo lo digo chicas. Porque a mí sí me gustaría. Pienso. ¿No? Que si yo estuviera en la posición. Que está ahorita tu papá. A mí sí me gustaría ver a mis hijos. Obviamente no van a estar contentos. Eso lo quitamos de. De la lista. ¿No? Pero. Ver los que están tranquilos. Y saber sobre todo. Que claro que sabemos que nos van a llorar. Sí. Pero. Pero. Entender. Que ellos van a estar bien. Y que en algún momento nos tenemos que encontrar. Eso es. Esa es ley de vida. Aquí no me se me desesperen chicas. Recuerden que tengo. Muchos problemas de vista. Hola. Buenas tardes Sandra Nieto. ¿Cómo dices? ¿Qué te va? ¿Qué te va? A ratito que vaya con mi hermana. Les voy a hacer un video. Y les voy a presentar a mi tía Verito. Mi tía chiquita Verito. Ay no. No, 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 no. Don Peter. ¿Cómo chingas va a decir? Ahí van dos. Ay la paz. Sí, de hecho ya mis hermanos también ya vinieron. Y también ya hablaron de él. El que ten. Él también ellos. Van a estar bien. Que se vaya tranquilo. Que ellos. Me van a ver. Ay es que tú te quedas solterita. Tú eres la chiquita de la casa. Ahí está miren. ¿Cómo se ve la botita? Compañero de sentir a tu papi que le quieres. Que le vas a quedar bien. Que te vas a quedar bien. Hola Sinti. ¿Podrás pedir que nos regale una foto. De su pastel con sus 15 años. De sus chambelanes. ¿Ya escuchaste amiga Lupita Ramírez? Cuando hagas tu fiesta. Regálanos una foto. De tu pastel con tu quinceañera. De tus chambelanes. Carmita de sentir que le quieres. Que vas a quedar bien. Con las enseñanzas que él te dio. Que vas a estar bien. Y que se vaya en paz. Porque deja. Unos hijos hechos. Y derechos. Y que ya cumplió. Y que lo hizo bien. No sé. Ahí está. Don Pedro nunca venga a chicas. Entonces voy a lidiar con este otro zapato. ¿Vale? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este. La señora no. La dos. No voy a ir al. Tener el aceite. Estaba esperando. ¿Y crees que nos corten el teléfono? El teléfono. El gas. Porque ya hoy es viernes. ¿Sí? Hoy es viernes. Hoy es viernes. No. Es que tengo miedo de que lo corten. ¿Qué es? No lo sé. Hasta quiero hacer paga. Hasta las ocho que te reciben los pagos en el. En el Oxxo. Pero ahorita si vendo. Pues ya lo junto. Pero si no. Ahí está la cosa. Bueno. O sea. Pues ve por lo de tu aceite. Mientras. Pues no. No tengo mensajes. Ya puso. La. La. Este. La correa. Chicas. Vamos a ponerle. Su pegamento. Sí. Sí. Con gusto. Muchas gracias. Te escucharon chicas. Lupita nos va a compartir la foto de su pastel. Para que lo vean. Con los boncuchitos. Ahí están los dos zapatitos chicas. Y vamos a pegarlos aquí. Para que se vayan quedando bien pegaditos. Y seguimos. Hola Gaby Monale. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Soria Bere. Muchas gracias. Gracias a todas las que le dan consejos también a la compañera. No. Yo soy casada. Pero. Como me separe. Pues sabemos que le preocupó. Claro. Pero ya. Ya. Lo bueno es que ya no están niña. A eso. A eso. Se refiere uno. ¿No? Porque también eso sí. Sí preocuparía. ¿No? Hasta atrás chicas. Ahora sí que. Hasta atrás. Listo. Vamos a dejarlo por ahí pegar chicas. Ya tenemos aquí el cuerpo. Y lo vamos a empezar a vestir. Vamos a ver chicas. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el outfit? Creo que era un novel verde ¿no? Creo que sí. Ahí está. Un overall verde chicas. Una playera naranja. Miren. Ahí está. Y guantecitos blancos. Su playera es de manga larga. Sali vale. Vámonos por el naranja chicas. Acá tengo unos retazos. Y como es una pieza pequeña. Con esta nos va a quedar bastante bien. Mírenla. 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 Ay Dios. Ay Dios. Un pedacito bebé. Acá tengo uno más grande. Mírenla. Ahí está. Y vamos por el verde chicas. Ay Dios. Qué bonito suena. Qué bonito suena. Aquí está el verde miren. ¿Qué les parece la combinación? Aquí está el verde. Con madre. ¿Esto ya, mamá? Sí. ¿Cómo estás? Qué bueno que vienes mi bebé. Mírenla. Mi tía chiquita les digo yo. Mi tía chiquita chicas. Ya llegó. Ya está. Ya la tiene mi hermana. Y yo aquí, oigan. Y yo aquí con mi locura de vida. Fomi verde chicas. Vamos a cortar dos piernitas. Tres para guardar el molde. Vámonos. Querida guía. No te entiendo. Rosa Petra. Hola. Yo. Hallinson. ¿Cómo estás? Gloria. Rojas. Victoria. Compartido. Muchas gracias. Sí, Sinti. Con gusto. Gracias. Gracias. Lupita. Robeca. Hola. Bueno. Vamos a cortar chicas. Lo que serán las piernitas de este pantalón. Y para las chicas que no compran el molde. Les va. Tenemos que medir por lo menos de la cintura hacia abajo chicas. Para que nos quede un tamaño bueno para hacer este pantalón. Miren. Ahí está. Yo creo que ahí está perfecto. Vamos a hacer un corte de un tercer. De un tercer. De una tercera piernita. Y vámonos a pegar. Vamos a ver si esto pega chicas. Con este. Dale. Ojalá que sí pegue. Hola. ¿Cómo estás? Ahí está. Sí pega. Sí pega chicas. Yo digo. Miren. Sí pega. Nada más hay que ponerle un poquito más. Pero sí está pegando. Listo. Vámonos con el otro. Compartido. Dice Araceli. Muchas gracias. Ana Isabel. Hola. Ya quedó chicas. Le voy a dar un poquitito de calor. Nada más para hacerlo un poquito arrugadito. Un poquitillo arrugadito. Vamos a traer nuestros palitos con los que termoformamos pantalones. Miren. Aquí está. Y ustedes caen de nuevo chicas. Pantaloncito de calor. Cerramos y contamos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Tres segunditos nada más chicas. Miren. Metemos por aquí y arrugamos ahorita que está calientito. Es cosa de nada. Pero miren cómo cambia tanto el color como la textura. ¿Estamos de acuerdo? Saluditos. Hola. Uno. Dos. Tres. Chicas. Solamente tres segunditos dentro de la planchita. Y le damos al calor. ¿Listo? Ahí está. Vamos a tomar nuestras dos piernitas de pantalón chicas. Y vamos a checar que estas dos cierren para lados contrarios. Miren. Esta cerró para acá. Esta cerró para acá. Y en cada. Justamente en cada unión vamos a hacer un corte. Como a la mitad chicas. Que llegue como a la mitad chicas. Es un corte en B. Háganlo justo sobre la unión. No lo hagan antes. No lo hagan después. Justo sobre la unión. Buenas tardes chiquitilla. Y aquí lo que vamos a hacer chicas es meter uno por uno. Para no complicarnos. Miren. Metemos. Si se ve. Metemos por aquí. Y dejamos que llegue ahí hasta donde está la piernita chicas. Y aquí pegamos. Aquí pegamos chicas toda esta parte. Lo adherimos muy bien. Y ya cuando haya quedado pegada esta parte. Nos vamos con la otra piernita chicas. Ok. Buenas tardes Laura. ¿Cómo estás? Ahí está. También la vamos a poner a la misma altura. Y aquí pegamos. Miren. Pegamento. Metemos pegamento. Pegamos de aquí a un frente primero. Ya quedó. Y ahora sí. Por aquí a otras chicas. Rodeamos. Y que se quede pegadito también. No veo bien chicas. Hay días chicas que veo bastante bien. Y hay días que no veo ni más. Bueno aquí tengo ya los zapatitos chicas. Yo la voy a estar haciendo hoyito solamente al del lado de la que tiene la piernita de palo. Ahí hago un hoyito. Dejo caer silicón. Y a la otra le dejo únicamente caer el silicón. A esa no le vamos a hacer hoyito. Ok. Metemos aquí la piernita. Metemos por acá la otra. Que se vaya pegando muy bien. Que el palito entre chicas. Entra ahí en ese hoyito. Hay que rescatar las lengüetas. Y veamos chicas. Que nos quede derechito. Y metemos pegamento entre el zapatito y el pantalón. Donde queramos que ahí nos queda bien fijadito. Pero chequen primero que su muñeco esté derecho. Tanto de lado chicas como de frente. Sale que lástima que no pudiste venir sin ti. No mi amiga Lupis. Mira mañana así como de tu niña. Mañana es cumpleaños de Carlos. Anda acá mi tía. Y pues ya sabes. Tú ya conoces mi tema. Que siempre. Bueno no siempre va a ser el mismo. Esperemos que pronto tiempo cambie. Y pues obviamente el tema mayor. Pues es el dinero. ¿Por qué? Porque si yo no trabajo no gano. Si no gano no pago. Si no pago me embargan. Si me embargan me deshago. Y bueno chiquitilla. Pero yo te deseo a ti. Sobre todo a tu hija. Que pasen un gran día chiquitilla. Porque has hecho mucho esfuerzo. Por ese día. Así que disfruta el corazón. Bueno. Vamos a sacar el molde de lo que será. La playerita. La playerita tiene un cuello redondo chicas. Pero primero le vamos a probar esto. Y si nos rodea sin problema. Miren. Si rodea sin problema. Entonces quiere decir que este. Está perfecto. Nada más vamos a emparejarlo. Para que no me quede más largo de un lado que de otro. Y saco. Saco el molde chicas. Salí vale. Claro que si me mandas un carro. Ay si. Ni que valieras tanto. No es cierto corazón. Yo hubiera. Hubiera este. Podido hacer un viaje. De provecho. Que era ir a tu cumpleaños de tu niña. Ir a ver a mi tía. Incluso. Poder haber. Eso aluciné al principio. Poder haber llegado a la Ciudad de México. Y llevar dinerito. Para ir por material. Uno. Dos días. Uno para la fiesta. Y otro para las visitas. Y la compra. Ahí está. Este corte también se los dejo marcados chicas. Y vamos a empezar poniendo. Pegamento justo abajo de ese corte. Una parte de enfrente. Para que se diera aquí. No aprieten chicas. Llévenlo a rodear de manera natural. Sin apretar. Porque si no. Después les va a costar trabajo. Meter y sacar la pluma. Que lleva. Este proyecto. Y miren aquí todavía. Hola Nilda. Entra y sale. Sin problema. Sale. Tarde. Pero presente. Muy bien Nilda. Muchas gracias. Ahí está. Y por aquí. Y agradezco que tarde. Pero aquí están chicas. Es la única clase que voy a dar hoy chicas. Ahí está. Vámonos. Ahora con el peto de este. De este overall chicas. Y es un peto así. Voy a cortar doble para quedarme con uno. Es un petito. Compartido. Dice Miriam. Muchas gracias chicas. Somos 96 personitas. Se los agradezco bastante. Esto chicas. Y vamos a ponerla por aquí. Y vamos a ponerla por aquí. Y vamos a ponerla por aquí. Con un poco de cínico. ¿Ya vieron la forma que tiene chicas? Ahora. Vamos a cortar una tira para rodear. Y después sacamos los tirantes. Compartido Miriam. Y gracias por toda tu ayuda. No pero de que este. Verito. Ahí está. Y con este vamos a rodear chicas. Para que se vea la cintura del overall. Eso en overall es correcto. Vamos a empezar desde acá atrás. Desde aquí. Y vamos rodeando. Y tapando esas uniones. Regresamos a donde empezamos. Ahí está. Y ahora vamos a cortar una bolsita que lleva aquí dentro. Pero yo la voy a estar difuminando por alrededor. De color negrito. Para que no se pierda sobre el overall mismo. ¿Sale? A ver. Ok. Voy a traer mi toallita húmeda chicas. Y mi color pastel negro. ¿Vale? Vámonos. Vicky. Ahí está. Color negro chicas. ¿Listo? Te va. ¿Qué proyecto haces? Estamos haciendo un pescador miletí. Es una fofo pluma de pescador. Acuérdense que estamos haciendo los oficios que no hemos hecho. Entre ellos un pescador. Mañana vamos a estar haciendo un montacarga. Miren cómo luce. De hecho me voy a dar el lujo chicas. Así que hagan esto ustedes antes. De difuminar este aunque ya está puesto. Lo voy a tratar de despedar poquito. Y voy a difuminar sus lados. Porque así se ve muy bonito difuminado. Miren. Parece que no chicas. Pero sí. Vamos a tomar este mismo chicas. Y vamos. Como si estuviéramos limpiando nuestro. Nuestro overallcito chicas. Pero con este color negrito. Para que cambie un poquito el tono. De este verde. Miren. Por la colita. Y vamos a pegarle su bolsita. El bolsillo también podría ser naranja. Es que estamos siguiendo la foto mi amor. Trato, trato. Ok. Ahí está. Ahora vamos a hacer el cinturón chicas. ¿Qué color va? Va café igual que los zapatos. Y el gorro. Así que vamos a estar utilizando. Este que nos queda todavía. Este merengues. Y chicas. También. Lo voy a difuminar con negro por la orilla. Hola Victoria. Yo recién llegué. Disculpa. ¿Pero qué? ¿Dónde andaba usted señorita? Por la pura orilla chicas. De los dos laterales. Bueno. De los dos lados. Arriba y abajo. Una difuminadita. ¿Vale? ¿Vale? Ahí está. ¿Vale? Recuerden que el cinturón. Que el cinturón le sobra. Y este pedacito lo corto. Redondo. ¿Ok? Vámonos. Por aquí. Y ahí se ve. No ha pegado. No ha pegado. Voy a estar trayendo chicas. Un color plata. Para hacerle la hebilla. De este. De este overol. Ya pudo. Ya no. Nilda. Les cuento. Ya llegaste tarde. Pero les voy a. Les voy a. A contar otra vez. A las que van llegando. Chicas. Que. ¿Se acuerdan? Que ya les dije. En el celular. Que ya el celular. No se veía. No sé si se acuerdan. Bueno. También se acuerdan. Que les dije. Que Lulú. Me trajo un celular. Prestado chicas. Es un celular. Que ya tiene nuevo. En caja. ¿Vale? Bien. Se los voy a decir. Así de fácil. Y rápido. Es un celular. Chicas. Pero es marca Oppo. Y el que Lulú. Tiene chicas. Reciente. Lo había comprado. Y es. Marca. Samsung. Chicas. ¿Qué marca preferirían ustedes? Es un. Es un ejemplo. Esto chicas. Como si fuera una lengüetita. Y vamos a hacer un corte. Y vamos a rodear. Hasta sacar la hebilla. Pero no vamos a cortar allá. Vamos. A hacer este corte. Antes. Antes les muestro. Entonces obviamente. Ella me dice. No mamá. Pues es que yo tengo uno nuevo. En la caja. Cerradito. No lo voy a usar. Te lo traigo. Para que mientras. Lo que mandas a arreglar tu teléfono. El del trabajo. Chicas. Pues este. Puedas dar tus clases. Bueno. Y con ese grabamos ayer. ¿Se acuerdan? Pero después me dice. Este. Este teléfono mamá. Es. Anticaídas. O sea. No es que no se caiga. Miren. Miren. Ahí está. No es que no se caiga el teléfono. Es que. Si se cae. No se rompe por la nueva. Este. ¿Cómo se dice? ¿Dónde está? ¿Dónde dejé el plateado? Chicas. Por. La nueva pantalla que traen. Son de plástico. Chicas. Pero son más resistentes. Ya no viene de vidrio. Y entonces yo dije. Ah. Pues está bien. Y entonces me dijo. ¿Por qué no? Antes de que destruyas. El que tienes. Si quieres. Te lo cambio. Y yo me quedé. Con el otro de respaldo. Por si uno se descompone. Y yo bien emocionada. Chicas. Porque dije. Guau. Pues yo. Teléfono nuevo. Ustedes ya saben. ¿No? Y yo le digo. Ah. Pues perfecto. Y entonces. Chicas. Se me ocurre anoche. Sin que nadie me dijera. Ya perdí la pesada. Cómo se hacía. Me puse a pasarle los datos. Hasta las 3 de la mañana. Estuve con el fregado teléfono. Ahí está. Y bueno. Chicas. Pues resulta que hoy. No agarraba el WhatsApp. No agarraba el sonido. De las notificaciones. No me dejó. Bajar el editor correcto. No podía editar mis fotos. Ahí está. ¿Sale? Ahora nos vamos. Chicas. Con. 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 Aguántenme. ¿Eh? Déjenme ver cómo está esto. Con el. El tirante. Pero primero hay que hacer las mangas. Y bueno. Chicas. Pues yo por. Como siempre. Por aventada. Por andar haciendo las cosas rápido. Por. Pues por querer tener algo. Mejor. Pues resulta que el teléfono está lento. Y demás. Chicas. Entonces toda la mañana. Desde las ocho de la mañana estoy. Me dormí a las tres. Y me paré desde las ocho. Para ver si ya se habían pasado los archivos y todo. Y es hora que no había yo podido avanzar. Ya cuando creí que tenía todo en el teléfono nuevo. Pues resulta que qué. Que no me agarraba el editor. Chicas. Y no les podía yo mandar sus moldes. Ahí está el moldecito. Chicas. ¿Eh? ¿Cómo está señorita Satsangari? ¿Ya sigue usted mejor? Ahí está. Miren. El primero. El primer rollito. Y vámonos con el segundo. Ahí está. Este pesquero chicas. Trae. Justamente de manga larga. Su manga. Su brazo. Así que no olviden. Vamos a dejar las uniones hacia atrás. Y vamos a hacer cortecito. Diagonal. Y en este. No será la excepción. Ahí está. Emparejamos de abajo chicas. Y pegamos. Muy bien. Satsangari. Provechito que comen. Pegamos por aquí. El primer brazo. Chicas. Yo lo estoy haciendo un poquito hacia adelante. Desde ahorita les digo. Porque él va a estar agarrando la caña. Entonces va a necesitar esta posición. ¿Sale? Miren. Ahí va. Ahora vamos a pegar el del otro lado. ¿Listo? Un proyecto más para papás chicas. Y recuerden que tenemos. Hablas de papás anteriores chicas. Acuérdense que tenemos fofuclumas de oficios y profesiones. Y aquí. En esta clase. Todo lo pueden pagar. No olviden que se puede venir a España. Tiene casa para ser en Pedro. Ay chiquitilla. Gracias. No me quiero escuchar pesimista. Pero imagínate. Si no puedo llegar a la ciudad de México. Imagínate a España. Pero wow. Allá andan mis tíos. Bueno. Vamos a cortar el tirante chicas. Y también le vamos a dar el toque de difuminado. Para que esto se vaya bien y bien lindo. Díganme chicas. Lo poquito que llevamos. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Este. Se les hace con. Bueno. Productivo. Se les hace sin chiste chicas. Mañana en la siguiente clase. Vamos a estar haciendo. Un fofucho montarcarguista chicas. Pero también en pluma. Para que tenga uso. Sobre todo eso chicas. Díganme. Díganme ustedes. Que papá no utiliza una pluma. Y si es algo. Que él. Relacionado a lo que él hace. ¿Qué les parece? Ahí está uno. Y aquí está el otro. Ya lo que se ve me gusta. Gracias Nilda. Y pues así las cosas Nilda. Por eso yo pensaba dar clase en la mañanita. Para después hacer mi quehacer. Dejar algo hecho de comer. Y ir junto con mi hermana a recoger a mi tía chicas. Y no pude. Y ya escucharon chicas. Si yo me voy. Y no junto para. Para pagar mi gas chicas. Pues que va a pasar. Que me lo van a cortar. Porque aquí. No es de tanque. Aquí el gas es de. De este. Del natural. Entonces. Ya hoy me escribieron. De Maxi Gas. Que era el último día. Es que me tocaba desde el 14 chicas. Por aquí atrás. Vamos a cruzar los tirantes. Sale por aquí atrás. Así. Uno hacia acá. El otro va hacia acá. Pásenlo por el hombro. Recuerden no tocar. Para nada la plumita. Con el pegamento. Porque si no. Se queda pegada. Y ya no sale. Claro que sí. Pati. Ahí está. Sale. Vamos a ver. Ya tenemos. Cuerpo chicas. El botón va. Plateado. El botón va. Plateado. Sí chicas. Esta es parte de esta aula. Esta es parte de esta aula. Porque son. Cuatro para maestros. Cuatro para papás. Pero de los maestros. Ya vendí dos. Dos proyectos chicas. Y se quedaron esos dos. Chicas. También recuerden. Sigo insistiendo. Bueno. Yo siempre les voy a insistir. Tengo las muñecas. Las que voy a hacer las seis. De los. Trajes típicos. Regionales chicas. Las voy a estar vendiendo. Yo vendería una muñeca. En doscientos setenta. Y ustedes lo saben. Si alguien de ustedes. Quiere comprarme. Esas seis muñecas. Juntas chicas. Les dejo en ciento cincuenta. Cada muñequita. Y con novecientos pesos. Se las llevan todas. Si son de Puebla. Pues está bueno. Pero si son de algún distrito. De por acá chicas. Bueno. De algún estado. Pues tendrían que pagar su envío. Miren. Ahí están los botones. Plateados. Sale. Ahora vamos a hacer la cara. Para poderle hacer también el sombrero. Y por último. Hacemos la caña. Y hacemos un pequeño layito por aquí. ¿Les gusta la idea? Sí. O no. Comenten chicas. Comenten. Me gustaría que comentaran. Porque al final de cuentas chicas. Muchas ya pagaron esta aula. Y esta aula chicas. Hoy cuenta con un precio. De cien pesos por ocho chicas. Bien rayadas. Ocho proyectos combinados. Día del papá. Día del maestro. Fina García. Hola. Entre todas debemos ayudar a la mis. Con lo que pongan. No chicas. No se preocupen. Miren. Yo vendiendo. Ahorita. Les voy a decir cuánto tengo que pagar. De gastar trescientos setenta y cinco pesos. Eso es por lo que ando batallando. Así es. Fíjense nada más. Y tengo que comprar mi cola loca. Y entonces. Primero Dios salga para todo chicas. Primero Dios. Y es que. Se nos juntan las cosas chicas. Porque miren mi tía. Nunca viene. Y llega cuando estoy en crisis asistencial. Bonita del seis. Para nuestro amigo. ¿Les parece? Sus métodos de pago para ayudarla. ¿Cuáles son las nuevas chicas? No, no, no. A mí me gustaría mejor. Que si les interesa. Compren aulas. ¿Sale? Si les interesa. Compren aulas chicas. Este. Pero no. No me hagan eso. Te lo agradezco mucho. Pero agradezco a ti. A muchas. Porque sé que. Muchas están dispuestas con esa intención. Pero miren chicas. Este. Me encanta. Me encanta cuando puedo. Agarra y decir. Ay ya vendí. Y con esto ya tengo para pagar aquello. De verdad chicas. Yo creo que muchas piensan. Este. No lo digo por ti. Ebero. Vamos a lijar tantito esta cara. Que hay muy cómoda. Yo he hecho la indirecta. Para que le den no chicas. No, no, no. Por eso. Repito y repito. Que las aulas están. En venta chicas. Y respetamos precios de preventa. Recuerden que si alguna de ustedes se quedó. Con las ganas de las treinta y cinco fofuguelas. Dentro de este video chicas. Dentro de esta transmisión. Las pueden pagar ustedes a precio anterior. Que es de doscientos pesos. Por las treinta y cinco. De lo contrario. Cada una le salen cincuenta. Miren. Pónganse un. Gracias. Sí. Está hermoso. Gracias chicas. Ya rodé. Marcando la circunferencia chicas. Ahora vamos a buscar la parte central. Que para mí. Es esta donde se unen varios puntitos. Miren. ¿Sale? Y voy a cruzar una línea ahora. Que vaya de lado a lado. Y que pase por encima. De esta parte central. ¿Sale? Ahora. Vamos tres centímetros y medio más arriba. En el caso de la bolita del seis. Hacemos una línea. Y lo que quede en medio. Lo retiramos. Con el cúter. Ahí está. Voy a quitar esto de acá. ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso. Y esto todavía no se termina de restaurar. ¿Cuánto tiempo pasará para eso? 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 Chicas. De verdad. Lo que les acabo de decir es completamente cierto. Lo que les acabo de decir es completamente cierto. Chicas. Yo tengo la confianza con ustedes de venir y platicarles. No nada más si tengo algo que pagar. Chicas. Si tengo algún problema. Sea que sea. Pues también si tengo alguna cosa bonita que compartir. También las comparto con ustedes. Chicas. Así que. Ustedes. De verdad. Muchas gracias. Yo. Agradezco ya además que estén aquí. Porque yo sé que son horas de que están andando de comer. Chicas. Son días. Pues escuela. Siguen siendo días de escuela. Yo siempre. Agradezco grandemente que estén aquí. Muchas gracias. A todas. María Ríos. Me encantan los zapatos. Todo el pescador. Pero los ojos. Los ojos fueron a los zapatos. Eso. ¿Verdad? A saber ahorita que terminemos. Gracias chicas. Las que acaban de escribir. Gracias. Y repito. Si alguien quiere esta aula. Chicas. No duden. En escribirme. Y si alguien quiere obtener alguna aula anterior. No duden en hacerla. Muchas gracias. Esta aula de las muñecas. Típicas chicas. Vamos a hacer la siguiente. Yo creo que va a ser la de Oaxaca. Yo creo que hoy que esté con mi hermana. Me voy a llevar mi foamy. Voy a empezar a cortar las flores. Y las voy a ir matizando ellas. Para que ustedes las vean. Obvio también lo vamos a hacer aquí. Pero. Me voy a quedar avanzado. Eso voy a intentar. Mis de las fauchas de trajes típicos. ¿Cuál va a ser bueno? Recuerden que este que estamos haciendo es el bloque 1. Mi idea es que pretendo hacer varios bloques. Para cubrir varios estados. Ahí está chicas. Ya no tiene imperfecciones. Voy a termoformar de color carne. Y de color negrito de este lado. ¿Sale? Porque el sombroso lo voy a poner café. Ahí está para la cara. Aprovecho que tengo aquí el color del carne. Chicas. Y vamos a cortar. El cuadrito de la nariz. El cuadrito. El círculo. Ahí está. Gracias chicas. Gracias Nilda. Gracias Vero. Regina Veracruz. Pregunte a su WhatsApp. Regina Vázquez Gómez. Pregúntale a su WhatsApp. Dice Vero. Mis los moldes. ¿Tiene moldes de princesa valiente? Sí chiquitilla. La tengo en fofucluma. La tengo en 30 centímetros. La tengo en 43 centímetros. Cada molde te cuesta 50 pesos. O si pagas 100 te mando 4. O sea la princesa y otras 3 que te gusten. Las eliges a tu gusto. ¿Sale? Vamos chicas. A traer color negro. Este lo vamos a reservar tantito. La bolita. El circulito. Oye. ¿Dónde están mis negritos? Listo. Color negro. Y cortamos un recuadro. Ahí está. Listo. Y vamos a llevar al calor chicas. Traemos nuestro frasquito. Gracias chicas. Relájese y disfrute. Ay sí chicas. Yo la verdad es que trato. Por eso es que luego ustedes me dicen. Usted trabaja mucho. Y es justamente chicas. Para que cuando yo no estoy dentro del taller. Pueda relajarme chicas. Sabiendo que hay para esto y para el otro. Ya con lo que trae Don Pedro la completamos chicas. Y pues así. Así es la vida. De caprichosa. A veces negra. A veces colorosa. Esa fofucha que tiene sentada en esa aula. Pati. Esa fofucha que tengo sentada es la fofucha maestra. Y va incluida en esta aula. Recuerden que esta aula se llama maestros y papás. Porque lleva cuatro de maestros. Y cuatro de papás. Y entre las de los maestros lleva justamente. Esa maestrita que está sentada. Ahí está. Y ahora el color negro. Pegamento por todo el bebedor. Bien caliente chicas. Y bueno. En lo que corto el resto chicas. Si pongo la tira. Vamos a llevar esta al calor sin cerrar la planchita. Chicas. Juro y rejuro. Que este ventilador salió bien barato chicas. No a mí me lo regaló Lulú de 10 de mayo chicas. Dos. Y les digo algo. Y es que yo sé que van a decir. Esta toda la regalan. Pero sí eh. Gracias a Dios. Ahí está mi hija. Este. Se los recomiendo chicas. Les juro que dormí riquísimo. Trae tres velocidades para que le cambien el nivel de aire. Pero saben que chicas. Estoy aquí con la plancha. La puerta está cerrada. Y el ventilador me está refrescando completamente. Quien quiera le paso el link chicas. Porque se tardó en llegar como 10 días. Pero llegó. Vamos a ver esta nariz cómo va. Ahí va. Todavía no está. Y vamos a empezar a rodear. Por aquí. Hasta el rubino y me dijo. Ay mamá me voy a comprar. Y ayer chicas. Como se pueden desconectar. Como si fueran focos. Los ventiladores. Ayer este. Yo me fui a acostar. Y Carlos se llevó el de mi cuarto. Y yo me llevé este a mi cuarto chicas. Para que él probara. Y si le gustara pida el suyo. Ahí está. Todavía. Todavía no. Se termina de actualizar WhatsApp. ¿Quién llegó? ¿Dónde andabas? Yo por las 7. Ay yo. Se me había olvidado. ¿Y Carlos? Carlos lo baña. Ah. Bueno. ¿Quién está viendo la tele? ¿Él? ¿Eh? ¿Él está viendo la tele? No está viendo el teléfono. Es que oigo una tele. No. Es el celular carito. Ah caray. Este. Voy a calmarle. Gracias. Bien. Con cuidado. Ahí está. Miren. Naricita en medio chicas. Y vamos. A ver. Cómo es la carita. De este muchachón. No puedo. No puedo. Le damos la bienvenida. Dice el WhatsApp. Ah. Ya se actualizó chicas. Y vamos. A ver. La carita. Ay. Qué loca estoy. No se ha actualizado. Sigue restaurándose. Miren. Miren. Y la captura la tengo acá. Dice por aquí. Ay. Tiene muy bonitos ojos. Ok. Ahí está. Miren. Miren los ojos. Ok. Estoy cansada. Estoy estresada. Estoy un poquito. Presionada también. Pero. Fuera de eso. Diría yo. Por ahí. Fuera de eso. Todavía. Mi mamá le decía. Le decíamos nosotros. ¿Cómo estás? Y decía. Uy. Pues hoy me duele la cabeza. Me duele. El pelo. Me duele esto. Me duele el otro. Pero fuera de eso. Todo bien. Decía. Uy. Menos mal. Ahí está chicas. Yo. Voy a pintar de blanco. Para que ustedes puedan ver bien. Por donde pasa mi pintura. Sale por donde este rojito. Sí chicas. La vida no es fácil. Pero como dice la canción. Y por eso la tanto. Hay días. Rosas. Hay días que no. Pero. Hay de todo chicas. La verdad es que. La vida. Es todo un reto. Don Pedro. Y yo nos sentamos. El otro bien escalera chicas. Los dos sentaditos. Viendo. El día que llovió. No fue apenas. Fue hace como 15 días. Que llovió fuerte. De las poquitas veces. Que ha llovido. Y nos preguntábamos. Los dos. ¿Cuándo será el día. En que podamos decir. Hoy no vamos a trabajar. Vamos a descansar. Y no hay nadie. Que nos presione. Que hoy se paga esto. Que hoy se paga aquello. Y yo le digo. No. Pues es que. Siempre que. Que platicamos. Decíamos. Nada más que crezcan los hijos. Ahí está. Si se ve. No se ve chicas. Y no es cierto chicas. Eso no nunca acaba. Yo. Le hice a mi papá. Cuando cumplió sus 70 años. Wow. ¿Y qué le hiciste? ¿A qué se dedica tu papá? Vamos a traernos chicas. El rubor. Anda. Anda. Chihuahuas. El rubor. Listo. Rubor. 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 Muy guapetón. No las veo comentar. Díganme que aquí siguen por favor. Bueno. Yo lo que voy a traer chicas. Es. Mi pluma café. Chicas. Por aquí. Ustedes saben que yo. Tengo una pluma café. Chihuahuas. Ven. Mi señora. ¿Hasta dónde la lleva? No. Esta es negra. ¿De dónde? Aquí queda café. Oigan. No. Pues sí. Acá están. Porque si yo le pongo plumón. Chicas. Va a estar muy gordo. Acá seguimos. Yo la veo. Gracias chiquitillas. Y vamos. A empezar. A rodear chicas. Con la plumita. De aquí arriba. Hacia los lados. Y hacia acá. Así. Ok. Ahora vámonos de este lado chicas. Esta es una pluma big chicas. De punto medio. Ahí está. Y ahora sí. Voy a tomar ahora sí. El plumón negro. Café. Perdón. Para hacerle. Las. Las. Las cejitas. No. Debe de ser negro. ¿Verdad? Porque el pelito va a ser negro. Ahí está. Así que. Una cejita por aquí. Otra cejita por acá. Otra cejita por acá. La nariz. Pero para las orejitas. Dos centímetros chicas. Más o menos. Aquí. Aquí son las doce. Sigo. No sé por qué. No sé por cuánto. Pero sigo. Ya vamos a acabar. Pero tú. Relajada. Como el mango. Ahí está. A la mitad chicas. Y las llevamos al calor. Para que tomen esta formita un poquito. Y muchas gracias por estar aquí Verónica. En carne. Buenas noches desde España. Hola. Atenta a la clase. Dice Betty. Solo observo. Dice Nana Garduño. Atentas. Muy bien. Ereguirado. Buenas noches. Betty Gutiérrez. Y acá seguimos. Pero voy a ver esto. Ahí está. Porque. Está bien. Si compramos. Pero son muy caros todos. Son muy caros todos. Ahí está. Vámonos por acá chicas. A la altura de los ojitos y de la nariz. Pero. ¿Dónde se unen los dos colores? Ahí está. Y por aquí. Miren como se ven bonitas las orejitas así. ¿Cómo lo van viendo? Hola Rosa. Rosa Petra. Buenas noches en carne. Le dice. Hola. Vámonos chicas. Porque este muchacho. Este. Muy de campo. Pero tiene. Bueno. No más de campo. Muy de. Muy de lago. Pero tiene el ojo azul. Sí. 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 Vámonos chicas. Ojito. Azul. como lo ven que guapo se ve, muchas gracias vamos a tomar chicas esta, para que la boquita sea así simplemente no le voy a hacer dientes chicas porque capaz capaz de que me queda feo y vamonos a traer color negro y en lo que se va secando voy cortando chicas lo que van a ser las patillas y el cabellito ¿sale vale? ¿alguien tiene alguna duda hasta este momento chicas? ahora, quiero que sean completamente honestas y me digan si les está gustando lo que ven si les parece bien que sea parte del aula de maestros chicas y si alguien quiere comprar algún aula anterior chicas ahí está rojito miren lo que guapetón soy la del ET Verónica Mérida ¿cómo que socla del ET? ¿cómo? ¿cómo? no entendí eso ahorita lo vamos a hacer todo serio vamos a agarrar chicas el color negro y vamos a hacerle un poco de copetillo ok y también patilla y patilla por acá a mí me encanta dice gracias chiquitilla es que saben que chicas nosotras a veces no imaginamos que la gente nos va a pedir chicas y yo si les voy a decir una cosa a mí ya me pidieron una vez un pescador pero el pescador que hice era personalizado chicas esto es más bien como una caricatura del oficio de papá ¿no? pero a mí que me pidieron era personalizado ya ni les quiero decir les muestro chicas porque ahorita le muevo el teléfono y capaz de que le muevo otra cosa y estoy ya harta el larquito chicas sobre la orejita miren ahí que baja la patilla y lo más larguito hacia arriba ¿de acuerdo? hice Aten extraterrestre de Rosa Petre me gustó mucho pero eran 20 ay Rosa Petre ¿en serio? si es Aten yo quiero ver esa clase te quiero pedir un favor amiga amiga fina no amiga Verónica Mérida si tú tienes el link de la clase de Ete mándamelo para verlo me encanta Ete me encanta Ete chicas no le estoy diciendo que lo voy a hacer si alguien quiere hacer a Ete chicas vaya y compre el aula a la amiga Rosa Petra porque yo estoy segura que le quedó divino ahí está mi copeta chicas lo voy a llevar al calor sin cerrar la plancha la única intención es que se haga así esos ojos me encantan gracias chiquitilla miren ya este muchacho ya tomó otra personalidad nada que ver con lo que vimos en el dibujo pero pues ahí es cuando cada una si es de Rosa Petra por eso te digo que si tienes la clase o tú o esta amiga Rosa Petra que me regales tu link por el messenger porque quiero aprender a hacerlo y si alguien quiere aprender a hacerlo vaya a la clase de Rosa Petra y pregunte por el costo de los moldes ahí está vámonos a hacerle sombrerazo chicas sombrerazo a este muchacho ay que guapo quedas ahí está y bueno voy a ver si tengo más color chocolate chicas porque anda escaso anda escaso así es que vamos a estar cortando chicas un círculo un poco ovalado si se oye chistoso pero es un círculo un poco ovalado siempre siempre que hago sombreros chicas les mocho yo creo que esta vez no lo voy a hacer porque quiero que ahorita con el calor tome forma este muñeco le podamos hacer onditas a su a su este a su sombrerito ok así es que saben que voy a a marcar los chicas ya nada más que no en chocolate porque no tengo casi pero voy a marcar mi muñequito ver marida chicas el aula de los de los trajes típicos están 100 pesos chicas están 100 pesos aprovechen voy a llevarlo al calor sin cerrar la plancha chicas solamente quiero que se convierta no quiero que se encoja quiero que se convierta en su obesito para poderle hacer así esta forma esto lo logran únicamente recargando sus deditos y toma la forma que queremos para que este sombrerito se vea así de aquí y si parezca de pescador de acuerdo claro que si pero ahorita la vemos y yo estoy pensando en algo chicas le voy a cortar un poquitito nada más porque como la parte de arriba la voy a hacer con bolitas y no va a quedar hueca así como está chicas le vamos a cortar solamente una ligerita parte plana para que ahí pueda yo montar la parte de arriba del sombrero así y miren aún así se adapta bastante bien ¿a quién le está gustando esto? ¿a quién le está gustando esto chicas? ahorita lo veo pero a ver vamos a ver este no es ay qué bonito les quedó Rosa Petra comentanos por aquí cuánto cuesta tu aula tus moldes qué bonito qué bonito miren esto chicas qué cosa tan bella lo juro y no esto esto no es un compromiso eh muchas gracias Vero les voy a compartir por aquí chicas otro pescador que nos enviaron por acá ah miren con chaleco y toda la cosa el pescador miren muy de pelo blanco pero muy de bigote negro y aquí muy cómodo para la pesca también con sus botitas son gratis Rosa Petra regálamelos miren chicas Rosa Petra tiene los moldes gratis de verdad esto no es por esto chicas yo siempre les he dicho vayan y busquen a Rosa Petra porque yo personalmente le califico como un hermoso trabajo todo lo que hace gracias a la amiga que nos mandó el pescador quien eres eres Nicolás Nicolás Alma o no bueno voy a empezar poniendo chicas pegamento en esta parte que quedo planita ok este que lindo son ay chiquitilla que bonita noticia así se ponen de contentas cuando yo les doy un molde verdad que bonito prometo que lo voy a hacer también lo podemos hacer en una plumita verdad pero necesito ver tu clase miren voy a empezar chicas por meterle la pluma y ponerle su cuello para irlo poniendo aquí ya que no ande rodando el pobrecito pescador no mi soy yo ah Natalia eso quería decir muchas felicidades Natalia que padre que te dijo tu papá con esa sorpresa o no fue sorpresa la pluma bueno ya vimos chicas que la pluma entra y queda como dedito en medio para que ustedes calculen donde poner la tira del cuello si Rocia hace unos trabajos muy bonitos muy hermosos gracias Gloria aquí tienes a tus admiradoras Rosita muy bonito trabajo el de yo les voy a decir algo chicas tengo dos cosas en particular dos películas en particular con las que me regreso así pero me regreso inmediatamente a mi infancia chicas y obviamente ahí está chicas obviamente no acuerdo de mi mamá chicas nosotros fuimos a ver esa película al cine con mi mamá y y fuimos unas niñas bien felices y yo te aseguro que si esto mi hermana me estuviera oyendo estaría igual que yo me dio mucho gusto ver ese qué bonito esa y la de Katy y la oruga chicas son dos películas que que marcaron parte de nuestros días ahí está hasta el cuello ahí está me espero por aquí a que pegue le voy a meter un poquito de pegamento vamos a ver si se le ve bien miren esta monada chicas y si lo queremos hacer más señor chicas ay qué bonito le pongo hacer un bigotito como el papá de Nati un bigotín por acá ya ustedes me dicen si lo quieren con bigotín o sin bigotín pero no miren se parece a don ramón así se parece a don ramón pero bueno ahí está les voy a dejar el molde del bigotito por si lo quieren con bigotito sale qué preciosidad gracias chiquitillas sí de verdad que sí trabajo estupendo pensamos cada proyecto entre ellos está rosy qué padre chicas yo apoyo apoyo su opinión para rosy ok miren esto es a lo que les decía lleva esto así con la lancha como lo hicimos y vamos a hacer la parte de arriba chicas para la parte de arriba yo voy a estar agarrando una bolita del número 4 voy a probar con la del 3 pero no creo creo que es demasiado pequeña no verdad no es demasiado pequeña vamos a probar vamos a cortarle chicas miren aquí está la mitad aquí está la mitad voy a cortarle la mitad de la mitad y una vez que la tenga así chicas aquí en medio miren vamos a dibujar una raya aquí en medio y ahí en medio se nota porque están los puntitos vale ahí una raya chicas y vamos a meter nuestro cúter así en diagonal y del otro lado también para que salga esta pieza miren y nos quede así ok aquí voy a tomar mi lija a ver está bien voy a tomar mi lija gracias chiquitillas maestra ya le he mandado el video y los moldes por mes rosa p3 es un honor que me acabas de hacer les juro chicas y no es ninguna para hacer asiento aquí apachurrado aquí le ha pasado eso chicas que hay algo que las hace regresar ahí está vale vamos a tomar el flastito de nuevo y vamos a termoformar esa bolita bolita de 3 chicas prácticamente completa y me caigo gorda pero ahorita creo que creo que todos mis sentidos están alborotados estiramos cubrimos hasta abajo lo más abajo que se pueda y aquí metan su dedito chicas para que se marque bien esta hendidura gracias victoria bravo ahora si me sale la insignia de compartido yo no se como esta eso de las insignias chicas pero felicidades felicidades a las chicas que tienen insignia ahí está miren ahí está vamos a cortar una tirita café oscuro chicas café oscuro y vamos a rodear esta bolita déjenme traer otro cafecito un pedazo a mi cuando vea Heidi o el chavito es que saben que chicas yo por ejemplo pues si cuando veo al chavo si te regresas cuando estaba chavelo todavía que chavelo daba sus programas o que los repetían también pero literalmente para acordarme de mi mamá así que algo que me haga recordarla es que miren mi mamá trabajaba toda la semana y a nosotros toda la semana dice mil podría escribir el link de este por favor si denme chance o a quien le dices a mi o a Rosita este entonces chicas mi mamá se iba toda la semana y toda la semana era pararnos bien temprano chicas y bien porque la casa donde vivíamos no tenía baño chicas entonces eran unos cuartitos de vecindad y entonces todos los días nos parábamos cuando todavía el día estaba oscuro chicas y nos íbamos caminando pues cruzábamos una colonia caminando las tres solitas chicas porque pues mi papá no estaba y no había carro ni nada de eso y nos íbamos caminando a casa de la abuela chicas y ahí llegábamos y ya el boiler ya estaba caliente miren y ya la abuela nos tenía listo el boiler y en lo que nos bañábamos mi abuela hacía de desagarrar para todas y entonces chicas regresábamos de la escuela pues ya mi mamá no estaba y entonces mi abuela nos cuidaba todo el día chicas ya les he contado un poquito de eso entonces que sucede chicas que los sábados o domingos que mi mamá tenía libres que no trabajaba chicas era o vamos al centro o cuando salía una película nueva como ahorita este hablando de ET o esperar aquí chicas para que se peguen bien bueno mi mamá nos llevaba al cine y siempre andábamos solitas las tres chicas siempre andábamos solitas las tres entonces les digo y aparte antes no sé si alguien de ustedes se acuerda o en su ciudad era si o no cuéntenme antes cuando ibas al cine siempre había afuera del cine vendedores que te vendían el personaje de la película ya sea en un póster ya sea en un lapicito ya sea en un souvenir como quien dice yo a mí me pasó eso chicas yo vivía en la ciudad de México mi mamá siempre íbamos chicas y nos compraba un helado era un corneto chicas era un helado me acuerdo muy bien que compraba unos chavacanos que eran de chamoy eso nos gustaba comer en el cine este y cuando salíamos nos daba que escogiéramos una de las cosas que vendían entonces la verdad chicas la verdad es que fueron tiempos bien chulos miren este muchacho a ver vamos a vamos a compartirles el link chicas déjenme que dice que me lo mandó por messenger así es entonces son de esas cosas en particular que te hacen volver ay diohando ahora no creo que está a quien le conoció esa etapa del cine chicas a ver creo que me fui a otra página gracias rosita aquí lo tengo vamos a pegárselo a las muchachas sale y muchas gracias pero vayan a seguir a rosa petra amigas no solamente utilicen su clase vayan y síganla porque vale mucho la pena esto vamos a buscar el video para dejárselos por ahí a ver gracias gracias pero vayan a seguir a rosa petra amigas no solamente si dicen su clase vayan y síganla ahí están ahí está el link chicas y bueno si me permite rosa petra compartirlos en mi página y poner que son tuyos y que son gratis para que te vayan a seguir por ahí qué te parece tú me dices si sí y los compartimos yo no quiero hacer las cosas mal luego a mí todo se me hace fácil y luego alguien me dice no es que eso está mal por esto y eso entonces como yo no sé tú me dices puntito blanco chicas puntito blanco puntito blanco y puntito blanco gracias rosita ahorita los los pego quién quiere moldes de rosa petra chicas a ver dónde está dónde está dónde está mi pincel ya nos alborotamos con el lete ¿verdad? ahí están listo chicas traemos dos perforadores bueno la perforadora de manita para perforar dos manitas para este muchachón y continuamos ay Dios santo pues no sé dónde está la pinche manita aquí está del carrito rosa petra dice lo amé sí lo amó y hasta me compartió la clase sí o no ahí está sí lo amó una manita por aquí pero bueno se alborotaron tanto que nadie me contestó si alguien sabía del cine de antes chicas cómo era ahí está y ahora por aquí ok vamos a dejarlo ahí que se seque chicas a ver las voy a pegar rápido en mi página ay qué bonito esta rosa qué bonito qué bonito qué bonito niño que sí parece que sí parece ahí está vayan a buscarlo chicas se los voy a dejar ahí ay Dios janto ya ando compartiendo cosas que no son no son también con no Ahí está Publicamos Les publiqué el link del video, chicas Y les agregué ahí Los moldes, eh Para que tengan Todo listo, ahí está mi página, chicas Ahí está el link Ay, ya, ya subió A ver, subimos Y ahí encontramos, miren, el link del video Y la foto Y los moldes Y ya les puse aquí Les puse el link y les puse Moldes gratis de parte de nuestra amiga Rosa Petra, vayan y síganla, chicas Síganla por ahí ¿Sale? Ahora sí Me voy a hacer la caña, chicas Yo voy a traer un palito Un palito de estos de banderilla Y esto va a ser para mí La caña ¿Sale? Pero yo la voy a estar poniendo Tintadita, chicas En color negro ¿Listo? Vamos a traer el color negro ¿Dónde quedó? Acá está Rosita trabaja hermoso ¿Quién no lo sabe, chicas? Claro que sí Claro que sí Y les voy a decir una cosa, chicas Si quieren conocer un buen ser humano Y no lo digo por los moldes Lo voy a decir siempre Vayan y conozcanla Ahí está, miren Con la esponjita pintamos De negrito Lo más que se pueda Pues ni modo Yo lo voy a tomar de aquí Ahí está Y lo voy a clavar tantito aquí En lo que se seca Ahí lo voy a dejar Gracias, chiquitillas Bueno Vamos a hacer En lo que se seca, chicas Vamos a hacer un pececito Yo me voy a traer, chicas Un... ¿Qué les parece? Un naranja No, naranja no Ya tiene Un azul fuerte En... No, no, tampoco Ya sé Vamos a traer un foamy De colores, chicas ¿Qué les parece un pez? Un pececillo de colores De esos pececillos guapos del mar ¿Qué tal? Algo como esto ¿Quién quiere? ¿Quién quiere un pececillo de colores? Gracias, Gloria Dice la amiga Ahí está, Gloria Muchísimas gracias, chiquitilla Si ven que me queda chueco Ignoren, eh Más bien que me queda con cara de no pez Ustedes no me critiquen ¿A quién le gusta? ¿A quién le gusta? ¿Dónde se encontró? Vamos a traer colorcito negro ¿Dónde dejé? La pieza que corté No, mira esa Ya la perdí Vamos a pegar acá, chicas Esta pieza que va a ser la lenta Gracias, Ana Luisa Ahí está Y también vamos a estar Poniendo esta que va a ser La parte de arriba Bueno ¿Quién quiere molde, chicas? Moldes de papás Y maestros Y les voy a recordar algo que nunca les voy a dejar de recordar Si hay algún proyecto de esta aula Que no les guste, chicas Lo pueden cambiar por un proyecto anterior Que sea de su agrado Gracias Vamos a poner acá la aleta, chicas Por aquí, miren Así Vamos a poner así Nada más de un lado Porque El otro lado, chicas Va a ir de color negrito Así Así, miren Porque como lo vamos a poner aquí colgado con su Ay Con su caña Muchas gracias, Narvik Dice Dice de la amiga Rosa Petra, chicas Ahí está No se la pierdan Muchas gracias por el comentario, Narvik Ahí está Rosita oyéndote, eh Viéndote Ahí está Y les dije que íbamos a cortar la parte de arriba Y yo la había cortado Pero La había cortado muy chica Ahí está Pegamento Y por aquí Y cortamos Todo alrededor Y nos vamos ahora sí a hacer A terminar la caña Ahora hacemos el ojo ¿A quién le gustó el pez, chicas? Un ojito, chicas Yo creo que me voy a traer Un ojito pequeño Que vamos a estar Perforando en blanco Esto es de colores, pero Hay que aprovecharlo Oye, viene el de los churros Esa es mi tentación Y lo vamos a pegar Sobre el negrito Este de los churros Les cuento para que se imaginen, chicas Es un chico Es un chico que viene con su moto Y atrás de la moto Trae una canastota Como de panadero, chicas Y anda con su bocina Recorriendo todas las colonias Y ya este Cuando tú bajas Y le gritas Frena Y ya tiene sus churritos Pero los trae sin azúcar Y trae como un trastecito En su canasta Y ahí este Revuelca los Los churritos al momento Y te dice ¿Con canela o sin canela? Miren Ahí está Y vamos a ponerle Su punto negro Después lo voy a hacer Con plumón, chicas Para que se seque rápido Así que imagínense Y subes a tu casa Con sus churritos Todos crujosillos Ahí está Ahí está Vamos a dejarlo descansar Tantito a este pez Pues que pez ¿No? Y vamos a traernos Este palito Que ya se secó Aquí hace aire, chicas Tenemos El ventilador Del techo puesto Y por lo tanto Y por lo tanto Vamos a hacernos Todo lo largo, chicas Una tirita Así ¿Ok? Vamos a tomar Nuestra caña Y vamos a poner El silicón A lo largo Y por todo ese largo Vamos a pasar Nuestro Hilo Yo sé que me van a decir Lo hubiera hecho gris Pero no Porque no luce tanto, chicas Sale Y vamos A cortar Yo creo que eso sí Los voy a hacer plata ¿Dónde quedó mi plata? Acá está Acá está Vamos a hacer Los pasadizos Del hilo de pesca Miren bien, chicas Uno Para que parezca, eh Sabes que también te quiero Dice Vero Ay, chicas Qué bonitas niñas Qué bonitas Rosa Vero Narvit Todas, chicas Todas Qué bueno que sepan Reconocer el talento, chicas Con tiritas, chicas Hagan esto, eh Miren, ahí no pegó Pero lo pegamos Con silicona Ahora vámonos un poquito Más arriba Y ponemos otro ¿Vale? Gracias, dice Rosa Petra Ahí está Lleva como una ruedita, ¿no, chicas? Ahorita se la vamos a hacer Ahí Por último Este tercero, chicas Este tercero Mis, ¿dónde compro los metálicos? Aquí en Puebla, chicas Lo compro En una papelería Que se llama Así como te voy a decir La tarjeta Ay, Pili Tú me mandaste para allá, ¿no? Sí fuiste tú La que me mandaste la tarjeta, ¿no? O no Pues ahí en la tarjeta Los ven en mi corazón Pero Este no Este me lo mandaron de México Por eso lo cuido Pero ahí te venden de todo Naranja Morado Rosa Azul claro Azul fuerte Verde claro Verde fuerte Este rojo Dorado Y plateado Ahí está ¿Sale? Yo lo voy a poner aquí, chicas Ahorita le voy a estar dibujando Le voy a estar poniendo Lo que es La ruedita que llevan Voy Esto tiene el piquito aquí, chicas Entonces quiero que aprovechen Recuerden que esta pierna No afecta en nada Porque esta es la pierna Donde va el palito Entonces vamos a clavar ahí tantito Para que se sostenga la caña Vamos a poner un toquecito de silicón antes Bien Un puntitito ahí donde va Donde va entrar Esto es para que les quede seguro Y no se ande cayendo la caña A cada rato, ¿ok? Ahí lo clavamos Y ponemos La manita aquí Ahora vamos a pegar De una vez la manita Así, miren Que esté agarrando la caña Ahorita llevamos la otra, chicas Pero ahorita primero esta Con silicón Porque así no pega Me espera por aquí, chicas Me estoy quemando Siete comentarios Dice ¿A poco, Miss? Yo No he ido últimamente Pero tú me mandaste la tarjeta, ¿no? Vero Mérida Natalia Juárez Pilar Es donde compraste los neón En esa misma Por eso digo que si Si fuiste tú Que yo me acuerde Fuiste tú Cuéntame Ah, qué hermoso Dice Wendy Gracias Para mí, chicas Y para ustedes Cuando vean cómo está hecho Esta es la mano izquierda El brazo izquierdo Miren Sale Esta es la derecha Entonces le vamos a poner El rollito por aquí Junto con su manija Voy a traer foamy grueso, chicas Yo creo que lo voy a traer De otro color Que no sea Yo creo que la vamos a hacer Blanca o café Café, ¿no? Miren Vamos a cortar un circulito Ahí está Un circulito para hacer Donde se enrolla el hilo Un circulito que vamos a dejar En los moldes Recuerdenlo bien Es como de unos cincuenta, chicas Si no tienes foamy grueso Le pones foamy delgado Y lo subes uno arriba del otro No manches Es muy barato, ¿no? ¿No lo compras? No ¡Ay! Estás viendo Sequecientos, ¿no? No, mijo No, 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 no Tú puedes Tú Tú eres un hombre fuerte Y trabajador Y de aquí vamos a hacer Unas setas, chicas Bueno, una palanguita Vamos a ver Ya la regué No las veo, ¿eh? No las veo Vamos a dibujarlo La original dice Gracias Lo voy a dibujar, chicas Porque si no yo voy a empezar A estresarme aquí Ahora sí Y así hago cortes rectos Ahorita les muestro, chicas Chiquitilla Medio centímetro Y se la vamos a enrollar aquí ¿Vale? Bendiciones, este hermoso Muchas gracias Y chicas Este es del aula Miren qué fea Ya quedó la noche Ya no tengo otro De papás De papás Y maestros, chicas Es La fofo pluma Del pescador Ahí está ¿Qué quiere, don Peter? No, no es don Peter Carlos, chicas No es don Peter Carlos Ahí está Le vamos a pegar Su manublio O cómo se llamara esto Ahorita les muestro Nada más que se seque Ya que se seque bien Ahorita les recargo aquí la mano Para que se vea Como que la está moviendo Y este es el momento, chicas En el que vamos a pegar Nuestro pez Díganme, chicas ¿Les gusta? ¿No les gusta? Cuéntenme Mi, se llama Ril Ah, ok Pues yo no sabía, chicas Pero Hoy Aprendí algo nuevo ¿Qué tal? Ahí está Hay que hacerle un ganchito ¿Verdad? Cierto, cierto ¿Cómo se llama esta parte, chicas? Vamos a hacerle un hoyito aquí Con el palito Un hoyito aquí Ahí en la boquita, chicas Y vamos a meter Este ganchito Ah, ya lo rompí Ah, no es cierto Bueno Ay, chicas Mírenme Mírenme Mi mini ganchito Este ya me pega Ya quedando las últimas Ya les muestro Así, miren Porque ya lo pescó Y esto lo ponemos aquí Nada más que quiero, chicas Que no me quede tan Tan largo Porque ya lo sacó del agua, eh Ya lo sacó Eso en España es anzuelo Ah, aquí también Entonces Es que no veo Si le cayó Y colgamos aquí ¿Les gusta o no? Voy a poner aquí Chicas, déjenme ver Si esto quedó bien pegado Si así quedó Voy a poner un poquito De silicón más Y voy a llevar La mano dirigida Hacia el reel Como me dijeron Por aquí Hacia el reel Y me queda aquí, chicas Uno de España Y hombre raro Lo entendí Me fascina el pescador Muy hermoso Gracias, chicas Mírenlo Y además Les está posando Nada más dejen que se pegue Porque si yo suelto Chicas Se va a ir con todo en mano Belleza pura Misgracia Nati Y ya por último Chicas Por último Y para Ah, ya ven Ya se despegó la manita Porque la desesperada De esta señora Pues no se espera ¿Verdad? Y esas son las consecuencias Es que ya no tengo Ya no tengo Este pegamento Con la loca Chicas Y hoy Es uno de esos días En que casi no veo Chicas Hoy es de esos días En que casi no veo Me espera aquí Mientras leo Lo que me comentan ¿Sale? A ver Gloria hermoso Me encanta Dice Verónica Gracias Verónica Mérida A ver A ver si las leo Chicas Un minutote Me voy a quedar Aquí pegada Bellísimo Dice Rosa Petra Muchas gracias Corazón ¿Quién más? ¿Quién más me escribe? Chicas ¿Cuántas personas Quieren aula de papás Y maestros? Recordando a las chicas Que si uno no les gusta Se los cambio Linda tarde Hermano Dice Amada Quedó muy lindo Dice Sonia Bere Gracias Hermoso Me gustó mucho Gracias por los corazones Betty Gracias Gracias Hermoso Dice Amanda Sánchez Son unas bellas chicas ¿Vemos? ¿Vemos? ¿Ya agarra o no agarra? Ay Siento que se va a despegar Qué bonito niño Qué bonito niño Que sí Que pesca Que sí Que pesca ¿Sí o no? Vamos a rogarle a Dios Que no se despegue Esa mano de ahí chicas Y yo voy a Volverme a traer No Sí voy a traerme azul chicas Pero voy a ver Si tengo azul grueso Y si no chicas Que ponemos un cartoncito Bueno ustedes Yo no Miren aquí tengo Un poquito de azul Y mi intención Nada más es hacer Como un charquito Como un laguito Porque ni modo que haga Todo el lago ¿Verdad? A esto me refiero Chicas Lo voy a pegar aquí ¿Sale? Ahí lo voy a estar pegando ¿Les gusta o no les gusta? Chicas O lo hago más chiquitillo Nada más Para que se vea Como que tiene agüita Ahí Pero es que La idea es esa ¿No? Que se vea como que tiene agüita Y miren Este corte de aquí De piquito Embona perfecto Entre los zapatillos Miren ¿Sale? Aquí son la una Ya También yo me despido Chicas Yo también me despido De ustedes Chicas Y las invito A comprar esta ola No les gusta un proyecto Se los cambiamos por otro Y también A que adquieran el aula Chicas De las muñequitas Regionales A ver ¿A quién le gustó? Vamos a apagar la plancha Y vamos a traernos Las muñequitas Para que las vean Muñequitas regionales Chicas Son seis Seis moldes Para seis estados Diferentes Por cien pesos Ahí están ellas Modelando Para ustedes Una vueltecita Una vueltecita Ahora para el otro Ahora para el otro Otra vueltecita Y aquí Ahí están ellas Chicas Y bueno Pues como les dije Yo también ya me retiro Chicas Porque esto Ya se me fue De las manos Espero que les haya gustado Chicas Y yo Si quieren que les sea muy honesta Yo estoy enamorada Me encantó Me encantó Como quedó Este muchachón Y recuerden Para el papá pescador O alguien que le guste pescar O entre en el pescadería No verdad Como sería Pesca Pesca Pero yo creo que es Un muy bonito regalo Chicas Para el papá Muy bonito profe Gracias Está bello Muchas gracias Chicas Cien pesos Chicas Ocho moldes Ocho para papás Ocho para maestros Este es el primero de los papás Mañana lo tienen En su teléfono Chicas Muchas gracias Nos estamos viendo Muchas gracias Rosa También a mi me encantó Vero quechol Buenas tardes Para un pescador Verdad Miren nada más El bellito Chicas Mirenlo nada más Todo coqueto Y con su siliconazo El siliconazo va gratis Chicas Ese no se los cobran Los moldes Me pasa a retirar Chicas Hagan las cosas También Que cuando alguien Quiera hablar mal De ustedes Tenga que mentir Cuídense chicas Un beso Mándales beso Manito Bye